En este vídeo cada vez que diga algo en inglés aparecerá Carly para decirlo con acento filipino Hello Filipinas es muy segura, pero si quieres visitar los barrios humildes, los squatters Squatters Tienes que hacerlo siguiendo ciertas recomendaciones Las he clasificado de las más obvias a las más hardcores, así que no os perdáis ninguna Manila es muy segura, podrás ir a cualquier parte de la ciudad en lo que haya luz solar Pero ten en cuenta que en lugares muy concurridos es aconsejable Llevar los objetos de valor en la mochila, no en la cremallera exterior Y llevar pantalones con cremallera para llevar tus objetos personales dentro Vas a caminar por Manila por la noche, en lo que vayas por lugares muy concurridos no vayas a tener problemas Pero si vas por lugares que estén vacíos y que estés tú solo en la calle No uses el móvil mientras vas andando por la calle Si tienes que coger un jimney, siéntate en la parte delantera Y usa el móvil solamente si estás sentado en la parte delantera Si estás en la parte de atrás, no lo uses porque te van a ramplar el móvil y van a salir corriendo Hazlo reclinado hacia delante porque es común meter la mano por la ventanilla del jimney y llevarse móviles Los taxistas en Manila tienen mala fama, pero seamos sinceros en que ciudad del mundo no tienen mala fama los taxistas Si cojas un taxista en Manila, hazlo siguiente Pídele que te ponga el contador, el meter Meter Y si no te lo pone, te bajas y te coges otro taxi Si te pide pagar una extra, unos 100 pesos o 200 pesos extra a lo que ponga en el contador Bájate del taxi y coge otro Si el siguiente también te pide una extra, otros 100 pesos o 200 pesos más a partir de lo que pone en el contador Ahí ya pagaselo, pero no le pagues nunca más de 100 pesos por cada 400 pesos de carrera Y si te dicen de coger una autopista, Skyway o Hawái o pollas, diles que coges la más barata The cheapest one Para estar más seguro pon la aplicación de Google Maps y que siga esa ruta Y si no sigue esa ruta, te paras y te bajas Tengo que decir que los taxistas en Manila han sido más honrados conmigo que en muchos países que he visitado Eso es mi personal experience Personal experience Pero hay frutas podridas en todos los cestos También tenéis la opción de usar Grab, que es el Uber de Adki Es anti-timos, ahí no os van a timar Simplemente os va a timar la corporación Grab Que os va a cobrar más que el taxi Así que os estarán timando corporativamente Vosotros decidís si queréis que os time un padre de familia O queréis que os time una corporación Yo personalmente prefiero que me time un padre de familia Y no darle dinero a una multinacional Si os alojáis en un hostel con más gente Mirad que todos los que están en la habitación sean extranjeros Porque en 2019 fue robado mientras estaba en la ducha por un filipino Y en el hostel en el que estuve Fueron robados otros tres extranjeros Todos por diferentes filipinos En los tres meses siguientes Si un filipino está en un hostel de extranjeros Puede que sea una casualidad, pero sospechad Cuando estáis en Intramuros tenéis que hacer un tour O coger una bamboo bike Bueno, el caso es que si cogéis el tour El timo más sucesivo Suele ser que os degan un precio Y luego el precio sea por persona Si os dicen media hora 250 pesos Y sois cuatro, al final es media hora 1000 pesos Porque dice que son por cuatro personas Así que los tenéis que pactar muy bien Cuando estéis en Intramuros Y queréis coger una calesa O un tour en cualquier medio de transporte Que ofrecen en Intramuros En el aeropuerto de Manila En la terminal internacional Si pasas la carretera Cruzas la autopista Que hay justo enfrente de la terminal internacional Hay un Jimny Ese Jimny te lleva al paseo de Rojas Boulevard Rojas Boulevard ¿Vale? Desde allí los taxis son mucho más baratos Porque los taxis en el aeropuerto Son mucho más caros que en todo el resto de la ciudad Y de hecho si os cogéis un hotel en Rojas Boulevard Os ahorraréis el trayecto del aeropuerto al hotel Porque os dejará casi en la puerta Por cierto no cojáis taxis amarillos ¿Vale? Los taxis amarillos son más caros Porque tienen una movida del aeropuerto Y hostias así Y no creo que haga falta ni que decirlo Pero no saquéis dinero en cajeros con este símbolo ¿Vale? Buscad siempre BPI, Metro Bank, China Bank o Video Porque os estarán atracando a mano armada Y por último La única manera de tener internet en tu móvil Sin que te timen ¿Vale? Os acercáis a una tienda Sarri Sarri Y les pedís una tarjeta Para el móvil que sea Globe ¿Vale? Y esa tarjeta Vendrá con algo de internet Pero cuando se os gaste Tenéis que ir a un Sarri Sarri como ese Y pedirle Load Exacto 90 Y ellos mismos os ponen 100 pesos O sea 90 pesos De carga Con 8 gigas Que duran una semana Lo que llegue antes Si os acaban ponéis más Y si no se os acaban A la semana Tenéis que poner más también Pero es la mejor manera De tener internet en Filipinas No compréis ninguna tarjeta Que no sea esa Porque son todas un timo Y estos son mis consejos Mis tips Para moverse por Manila Yo me voy a dar una vuelta Por el barrio este Que está muy limpio Y luego Comeremos algo Suscribiros al canal Sed buenos Si sois malos Grabadlo en vídeo Nos vemos la semana que viene Y buenas noches